Somos tres, los que sabemos que vale la pena Somos tres, los que se esconden y uno que cuenta que tengas a ver Busca si quieres saber, hoy nos largamos de luna de nena Nos queremos morrer, nuestras veces se ha echado a correr Somos tres, las involucradas nos van a comenzar Somos tres, los que nos parecen a perder Los aportes y como tengamos ayer Busca si quieres que así demostrar a quien se va a perder Dos por uno, más uno, refler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!